Bueno, vamos a hablar un poco sobre la energía en el movimiento armónico simple. Como estamos considerando un movimiento sin fricción, sin ninguna fuerza disipativa, entonces la energía mecánica, que es energía cinética más energía potencial, se va a mantener constante. Si la graficamos, por ejemplo, aquí en esta gráfica de E contra X, pues simplemente se va a ver así. Es la energía mecánica total del sistema. La energía cinética, ya sabemos que es 1 medio de M, por la velocidad del objeto que está oscilando a un lado al otro, al cuadrado. Para sacar la energía potencial, si yo tengo, por ejemplo, aquí mi objeto, y está primero en reposo, unido a un resorte de constante K, el objeto tiene su masa M, y lo quiero estirar hasta una cierta distancia X, ahí está, yo tengo que hacer un trabajo, tengo que hacer el trabajo de mover esta masa desde el equilibrio hasta este nuevo punto. Este trabajo es igual a la integral de la fuerza por el desplazamiento, y la fuerza es la fuerza según la ley de Hooke, que es K por X por DX. El menos no está aquí porque es la fuerza que estoy haciendo yo, yo estoy aplicando una fuerza hacia acá, y estoy en la misma dirección del desplazamiento que estoy generando. El signo menos viene en la fuerza que hace el resorte, porque el resorte se opone a mi fuerza, y por la tercera ley de Newton son iguales. Entonces, de 0 a X, tenemos que integrar porque la fuerza no va a ser constante, la fuerza va a ser cada vez mayor conforme yo vaya estirando el resorte. Bueno, entonces, integrando simplemente me sale que el trabajo que necesito yo aplicar sobre esta masa para moverla a una distancia X y estirar el resorte, es igual a 1 medio de KX al cuadrado. Ese es el trabajo que yo le estoy transfiriendo a la masa, y cuando la masa está con el resorte estirado o con el resorte comprimido, ese va a ser también la energía potencial que le estoy transfiriendo. Entonces, al hacer yo un trabajo sobre la masa, le estoy transfiriendo energía que la masa almacena en forma de energía potencial. Entonces, esta es la energía que vamos a usar como la energía potencial de un resorte. Ahora, siguiendo, voy a subir un poquito aquí esto, recordando de las clases pasadas, en el movimiento armónico simple lo que hicimos fue proponer una solución, que iba a ser algo de esta manera, la posición del objeto en cualquier tiempo, iba a ser igual a la amplitud por una función coseno de ωt más φ. ω es la frecuencia angular, t es el tiempo y φ es la fase. En este caso, si sustituimos esta X en la ecuación de energía potencial, tenemos que la U es un medio de la K, por todo esto al cuadrado, así que es A al cuadrado, coseno cuadrado de ωt más φ. Bueno, lo que está diciendo es que conforme oscila, la cantidad máxima de energía que va a tener, de energía potencial, va a ser en los extremos, porque es donde el resorte está lo más estirado o lo más comprimido que se puede dentro de la oscilación, y como este coseno, así como el coseno, el coseno cuadrado también va de 1 a menos 1, así que el valor máximo que puede tener todo esto, es cuando el coseno cuadrado vale 1, y entonces lo que resta es un medio de K por A al cuadrado. Esta es la energía potencial máxima que puede guardar un resorte, digamos, cuando está oscilando una masa M, depende, como es intuitivo, de la amplitud, entre más amplios y el movimiento, más estira el resorte o se comprime, y más energía potencial queda almacenada. Ahora, para la energía cinética podemos ver cómo queda la expresión. Esta es la energía cinética, un medio de M por B al cuadrado, la B, pues es la derivada, la primera derivada de la posición, X punto, así que nos queda menos A omega por el seno de omega T más phi. Entonces, esta es la velocidad y la sustituimos aquí. Mi energía potencial va a ser un medio de M y como esto va a estar al cuadrado, se nos va a ir el signo menos, así que queda nada más A cuadrada omega cuadrada seno cuadrado de omega T más phi. Bueno, estas son las dos energías que van a estar manteniéndose constantes. como se van a ver en la gráfica. La suma de las dos es la que se mantiene constante y por ejemplo, aquí puedo tener en los extremos a la energía potencial y después de esta manera voy a obtener a la energía cinética, esta de aquí es K. Entonces, como ven, si aquí esto es menos la amplitud y más la amplitud y el objeto se está moviendo de un lado al otro oscilando alrededor de 0, en los extremos tenemos la energía potencial máxima y vale 1 medio de K por A al cuadrado y en medio como ya habíamos visto antes es donde el objeto tiene su velocidad máxima, entonces esperamos que aquí es donde la energía cinética sea máxima y la suma de las dos siempre nos va a dar el mismo valor que es la energía mecánica continuemos aquí para que se vea esto entonces si sabemos que tenemos esto vamos a esta es la energía cinética vamos a escribirla un poquito diferente aprovechando que en una oscilación armónica necesitamos que se cumpla esta relación entre la frecuencia angular la constante elástica y la masa entonces eso significa que la omega al cuadrado la que está aquí es igual a K entre M esto me va a servir así que voy a dejar mi energía cinética en términos de K entre M así que es un medio de A cuadrada este K entre M que está aquí me anula la M así que nada más me queda la K por el seno cuadrado de omega T más fi si yo lo sumo la energía mecánica total que es K más U pues va a ser la K es un medio de K por A al cuadrada seno cuadrado de omega T más fi esa es la energía potencial más la energía cinética ah no perdón esta es la energía cinética y luego la energía potencial estaba acá arriba aquí está la sustituimos un medio de K A cuadrada coseno cuadrado de omega T más fi y eso significa que esto va a ser un medio de K por A cuadrado por el coseno cuadrado más el seno cuadrado de omega T más fi y esto como sabemos es igual a 1 así que llegamos a una ecuación útil que nos va a servir para resolver problemas utilizando conservación de la energía que es que la energía mecánica K más U es igual a un medio de K por A al cuadrado y para terminar podemos por último sacar una relación más sabemos ya que un medio de M por la velocidad al cuadrado regresando a las definiciones básicas de la energía cinética y la energía potencial simplemente lo estoy reescribiendo pero con sus definiciones primarias estos son iguales a un medio de K por A al cuadrado entonces de aquí vemos que se nos puede ir este un medio y podemos despejar la velocidad la velocidad al cuadrado la despejamos de aquí y nos va a quedar K entre M por A al cuadrado menos X al cuadrado de donde podemos saber si sabemos la energía si sabemos la amplitud que la velocidad en cualquier punto de nuestra de nuestra oscilación va a ser igual a esto esto como ven es útil cuando no queremos o no podemos utilizar el tiempo entonces la velocidad aquí está expresada nada más en términos de la posición en donde está el objeto a diferencia de en otros casos como acá esta es la velocidad expresada en términos del tiempo para cada instante sabemos que tan rápido va y aquí es para cada punto en el espacio para cada lugar sabemos que tan rápido va y eso es todo por este video ahí va Cuco la 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 a la 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 Gracias.